Aunque tenga que dar guerra, cada segundo que me resta Tengo una manera pa' lidiar con mis problemas Por si lo pregunta HIPHOP Esa es la respuesta a la mierda con sus labias y protestas Por atenderlos no hay agenda, pero tengo lista negra Y sigo y sigo en esto, que no importa lo funesto No se del precio ni la recompensa, pero no quiero saberlo Así yo lo prefiero, que el trayecto sea más fresco Mejor ni tomo asiento, que esto es pa' ser libre como el viento Calor para el invierno, mi luz para este infierno Así que ya lo sabes, dejo que esta vida perra Baile entre ritmos y versos, una dosis para el alma como dosis para el cuerpo Por eso me mantengo, escupiéndole la crónica al sentir del core Y lo que el mundo me provoca Hey, sin tanto rollo man, seguimos en el ruedo sin un break Con la face en alto, vuelta que soy el mismo vato Que viene desde abajo, sudando lo que es Con todo y tachese, que se joda todo el fake Me concentro en mi papel, yo cuido de lo mío De lo que me late, si no comprendes Escúchalo de nuez para reiterarte Esto en mí no muere, va creciendo La ansia de arrancar la libreta estoy cediendo Siento el poder de renacer, de cambiar, de parecer Cada palabra, cada verso, escrito por tiempos muertos El significado de mi vida, no me quita ni me da Es el rap combinado con la bebida que más da Si es una estructura formada de fortalezas Ignorar el corazón para pensar con la cabeza Arrasando con la maleza en llamas Incendio forestal causado por naturaleza Que es el silencio que no he tenido el placer de conocerlo Igual de todos los estudios que dices que está conmigo Y por qué no puedo verlo Llorando alcohol y bebiendo agua salada Escribiendo otra nota triste Desconsolada en espera, de que esto no muera Dos calaveras en el beat, castigando tus anginas como paperas Recuerda, aquí lo único que no muere Son neuronas causado por las loqueras Neus de PC 735 Escuadrón produce Desconsolada en espera, de que esto no muere